El corazón es una parte muy importante, si no podemos vivir. Estamos muy bien, mi familia. Me gusta estar con mi mamá. No, 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 no. Me gusta vivir. Alicia, ¿qué estás? Chao. Chao, Alicia, que te vayas muy bien. Chao, Maka. Chao. Chao. Se le entienden la leyente a mi hermana. Hermana, espera, amén. Buen día. Ellos son mis amigas, van y entes, y dispuestos a jugar en cada aventura. Me acudan donde unos 9 años. Me dejarlas un minuto. ¿A celular? No al teléfono. Hola, Ewin. Soy pendiente. ¿Qué dices? ¿Qué se perdió? ¡Ay, no! ¡Tengo pan! ¿Dónde está mi hermana? Soy como serrano. ¿Señor? No, ojalá no sea como serrano. ¿Qué? ¿Lonardo? ¿Qué? 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 ¡Puedo hacer el polo y seque, a la caja, todos mis ojos. ¿Tristo? ¿Puedo estar aquí de ir a Alicia? No, aquí no iría a Alicia Si usted sabe algo, necesito que me lo diga ya mismo No sé, salió a un canal de Alicia No, esto no puede ser, o sea que Alicia está perdida Sí Hay que beber a Alicia No está Doña Laura, lo que pasa es que tengo un problema muy grande porque aparentemente Alicia se perdió Unarise de eso de Budano Gracias por ver el video Com micha Eso es lo que pasa Sieicamente gracias Gracias Comí Está buena No sé por qué muchas personas viven afanadas, perniando y a veces tientes. Una persona como nosotros nacemos como un mundo para enseñarle al mundo que puede vivir a mano. Todo sí importa no siempre que sigan. La única discapacidad en la vida es una mala actitud. La única discapacidad en la vida es una mala actitud.